1, conexión 2, mantengo la conexión del pie derecho con su pie derecha pero la chica hay que, nosotros tenemos que trasladar el peso we need to change the girl's weight, but we are not going to change 1, 2, 3 ok, y desplazamos su pierna derecha con derecha, fácil 1, 2, 3 now, sometimes they do guys this, that you kick 1, 2, 3, ok, be careful no solo patear, 1, acompaño y, ok solo esto, 5